Música Hola, muy buenas a todos, soy Gatox y acá estamos en mi primer video de League of Legends Wild Rift Bueno gente, finalmente ha llegado el día, ha salido el Wild Rift en Latinoamérica Así que lo estamos probando ahora mismo, ya he jugado el primer tutorial Así que vamos a ir a la siguiente partida, no sé si será otro tutorial Vamos a ver Así que bueno, esta es oficial, bueno es oficialmente mi primer video en Wild Rift Y también creía que oficialmente mi primer partida Porque desde que salió la beta en el servidor brasilero, asiático Después que salió ya el juego ya en Europa y en Asia Yo no lo probé ni con VPN ni con nada Yo dije voy a esperar, voy a esperar hasta que salga, no me importa nada Y bueno, finalmente llegó el día así que vamos a ver que tal Hasta ahora las primeras impresiones que tuve fueron muy buenas La verdad que los gráficos están muy pero muy muy buenos Bueno a ver, primera partidita, creo que es contra la AIA todavía Hasta ahora solamente probé a este héroe Es un tanque al parecer, sí, un tanquecito Así que vamos a seguir con él Con... Blitzcrank Creo que se llama así Todavía no me sé los nombres, así que Así que disculpen si no me sé los nombres Bueno ya seleccioné creo Sí, se llama Blitzcrank Disculpen mi novatez, es que yo no jugaba el LOL Así que esta sería mi primer experiencia La única experiencia que tengo, bueno, es de otros modas de celulares Bueno, vamos, primer partidita oficial Bueno, acá estamos, ya arrancamos Bueno, me dijo en este caso que estoy en el lado contrario al mapa Como soy tanque Sería apoyo Porque acá vi que en este MOA Sí o sí hay que apoyar al ADC Ahí estoy yendo con el ADC La verdad que los gráficos están muy, pero muy buenos Solamente puedo dar A lavar a los gráficos, porque en serio Están muy, pero muy buenos los gráficos Y eso que están así de, no sé ni en qué están Todavía no me fijé en qué están los gráficos Porque no configuré nada, es como vine Como no lo instalé Así nomás está Este es un ganchito tipo franco Por eso me gusta Me gusta este héroe Porque tiene esa habilidad Después tiene también un derribo Ahí con la tercera Que la verdad que está Está bueno este héroe No, no estuve chequeando los demás Pero este es el primero que probé Y hasta ahora Está bastante bien Los MS me van bastante estable Por el momento Van ahí a 71 Pueden ver Pero en mi Por el momento es normal eso Porque en Mobile Legends también me va Con mi internet que tengo Me va más o menos a esos MS Vamos a ver si la engancho acá No entiendo qué está pasando ahí con mi No entiendo qué está pasando con mis habilidades Que están bloqueadas ¿Será normal eso? Es mi primera partida Ya saben ¿Y esto que está acá qué es? ¿Qué sería eso? ¿Lo dice? Cuando tendría que aprender eso Es como que se me Se me congela cuando tiro No sé si es algo Que me hizo el enemigo Pero vean Es como que tengo Las habilidades congeladas La verdad que Ni idea ¿A qué se debe? Si alguien me puede decirlo En los comentarios Bueno Lo que también sé Es que acá No se puede comprar Fuera de Hay que Baquear para comprar Los ítems Así que vamos a Vamos a Baquear Estamos contra la IA Igual Igual los compañeros Creo que también son Son O sea Mis compañeros no son IA O sea Son jugadores Reales Pero Si estamos contra la IA Ahora vamos a ver acá Creo que matamos acá No lo pude matar No lo pude matar Al bot Vamos de vuelta Después voy a seguir Probando a ver Pero hasta ahora Me gustó este Porque Tiene ahí el agarre Tipo franco El gancho ese Después tiene aceleración Ahí con la segunda La tercera Es un derribo Y la última Es como una Explosión Hasta donde pude ver Ahí matamos a ese Acá también Me parece Me dio la sensación De que Las torres Son un poco más duras También Pareciera que las torres Son un poco más duras Que Bueno Que en Mobile Legends Que es donde yo Estoy acostumbrado También les quiero comentar Gente que voy A estar transmitiendo Más Wild Rift Todos los días Por Nimo TV También voy a jugar Mobile Legends por ahí Así que Si me quieren seguir En Nimo TV Ya saben Me hacen el aguante Pero Zarpado amigo Me ayudan muchísimo Siguiendome En Nimo TV También podemos jugar ahí Los que quieran jugar conmigo O Mobile Legends Voy a jugar los dos juegos Por el momento Voy a estar tanto En Mobile Legends Como En Wild Rift Bueno Bien Después voy a empezar A toquetear Las configuraciones Los gráficos La verdad Que están muy buenos No sé si Si pueden aumentar Más todavía No sé si están a tope Me maté yo Así que bueno No se enojen Si hay cosas Que no sé Vamos a ir aprendiendo De a poco Con ustedes Vamos a ir aprendiendo Vean otra vez Tengo ahí Como congelado A ver este Bueno ahí tengo Dos hechizos También Acá A ver Que es esto A este parece Que es cuando hay Algún aliado O algo así Este sería el dash Ah si Ese es el Ese es como El parpadeo Colocar guardianes Ah mira Acá están los guard Esa mecánica No existe En Mobile Legends Así que voy a tener Que acostumbrarme A eso de los guard Pero bueno De a poco Vamos a ir aprendiendo De a poco Uy me tiran A la torre Bueno ya Ya tiraron Todo en bot En bot Han tirado Todo Mira Podría bancar Solo con este Así Que onda La ganan allá No Ese O ya tiraron Todo allá Bot Bueno Si me pueden Decir gente Que otros Héroes Me recomiendan Cual héroe Quiere que prueben Lo pruebo En los próximos Videos Así que bueno Va a depender De cuánto Ustedes Apoyen Este contenido Vamos a seguir Subiendo Wild Rift Y bueno Espero Espero contar Con su apoyo Y que bueno Me den sugerencias Cualquier sugerencia Que tenga Háganmela Saber En los comentarios Por ejemplo Bueno Tengo que aprender A poner los guard Pero bueno Es mi primera partida Ya saben Ah Ese es un guard Creo Si no me equivoco Ese era un guard Enemigo Cuando tiramos Acá esta torre Pareciera Me da También la sensación De que acá Las partidas Duran Un poco más Que Que En Mobile Legends Como un poquito Más larga Se me hace No es mucha La diferencia Pero pareciera Que es Un poquito Más larga A ver Uy Lo agarré A ver si Terminamos Primer partida De Wild Rift Contra Bots Pero bueno Ya van a seguir Viendo partidas Así que a ver A ver si tiramos Rápido el nexo Ahí Rey Lo matan Lo matan Lo matan Y cae el nexo No Todavía no Este por ejemplo No sé bien Qué es Ese por ejemplo Necesito aprenderme Qué es No me apareció Eso La verdad Estoy medio perdido Pero bueno Ya vamos a aprender A medida Que vamos jugando Vamos a ir viendo Todos esos Todas las mecánicas Que tiene este juego Ahí tiré Esparpadeo al pedo Este no sé Todavía qué es Muy bien Dale La ganamos La ganamos Dale Que la ganamos Bueno Cae el nexo Ahora sí cae Todavía no Todavía no Bueno ya cae el nexo Cae el nexo Cae el nexo Ah Se resiste Se resiste Vean vamos 15 minutos De partida Esto en Mobile Legends Ya hubiese Terminado Se me hace Acá también vi Que parece Que parece Que es clave Darle El último Golpe A los A los Esbirros Parece que acá Es clave Bueno como en el LOL Lo que duerme Lo que duerme Se lo lleva La corriente Bueno la terminaron La terminaron Ahí los compañeros Bueno la verdad que me llevo Me llevo una muy buenas primeras impresiones Lo veo muy prometedor a este nuevo Wild Rift Nada más me falta aprender más cosas Veo que tiene más mecánicas que otros MOAS Tienen más cositas ahí que aprender Pero lo veo bastante bien Así que bueno gente Me gustaría que dejen su opinión De que les pareció a ustedes También si me pueden ayudar ahí Con las cositas esas que no entendí Y no sé Que el boys les gustaría Que traiga al canal Y que siga probando Así que bueno Si te gustó el video Dale like Y suscríbete Si todavía no estás suscrito Y tampoco olvides Activar la campanita Subo video Bastante seguido Nos estamos viendo En un próximo video Chau Chau